PAPARAAAAAPAPAPARAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAA Epaaa, es un montón esto eh Una nueva semana, un nuevo episodio de Diacolite Acá tienen al reseñador fan de la trilogía original Que le gusta pegarle también a las precuelas Pero más que nada, pegarle a los productos de Disney Cheers Este es el mejor episodio de Diacolite hasta ahora La quinta es la vencida Y créanme, fue el mejor, mejor episodio de la serie. ¿Eso lo hace un buen episodio igual? En el capítulo anterior en Diacolite terminó abruptamente cuando se venía la mejor parte que era la pelea entre los Jedi, que la verdad es que no sé cuántos son exactamente, creo que 8. Después de que el Sith Lord los empujara a todos super mega poderosamente con la fuerza porque a este tipo le encanta utilizar la fuerza a veces. Esta vez empezamos Inmedia Res. ¿Qué significa Inmedia Res en el cine? Bueno, en la literatura también, pero no importa. En el medio de la acción. ¿Qué famosa película empieza Inmedia Res? Exacto. Tenemos a todos los Jedi peleando con este tipo desde la perspectiva de Oja, lamentablemente. Y vemos como el Sith es bastante bueno, puede defenderse muy bien de todos estos otros Jedi. Bastante mejor que la pelea entre el emperador y los cuatro Jedi que fueron a arrestarlo, entre ellos Mace Windu. Ahí el emperador como que mata a tres Jedi en dos movimientos y los otros están ahí parados haciendo nada. Bueno, ¿esto es un pelín mejor que eso? Aún así tiene el síndrome de videojuego donde el protagonista de la pelea, supongamos, que en este caso es el Sith, pelea contra uno o dos y los demás, no sé, están esperando, están caídos, yo qué sé. Son los Jedi más patéticos que vivimos en mucho tiempo. Y él los mata a todos usando una técnica buenísima, buenísima, eh, que no vi nunca en el cine de Star Wars ni en otras series live action. Capaz que hay otro personaje que lo hizo en libros, cómics, videojuegos, serie de animación, merchandising en general. Ah, y a todo esto, a todos ustedes fans del universo expandido, he escuchado sus comentarios, bueno, no los escuché, los leí. Y me puse a leer los libros de Thrawn, de repente aparecieron en mi buscador, no sé cómo, encontré, pero bueno, los estoy leyendo en inglés, muy interesante, muy interesante todo. Cuando los termine, si quieren, déjenme en los comentarios si quieren que haga una review del primer libro, El Heredero del Imperio. Una review de un libro que tiene mi edad o un poco más, es genial. Cuestión que esta gran técnica que usa el Sith para derrotarlos es destruir su sable láser, aunque no los rompe temporalmente, no entendí muy bien la verdad, o sea, es como que se los rompe y de repente tienen que apretar un par de veces, ¿viste cuando no te anda el auto? Estás, sonido, sonido, editor. Estás ahí dándole, bueno, es exactamente lo mismo con estos sable láser, están dándole, dándole, dándole hasta que de repente arranca. Yo suponía que la tecnología del sable láser es que o funciona o no funciona, pero acá es según. Cuestión que esta estrategia la utiliza varias veces a lo largo de la pelea y si es tan fácil hacer esto, no entiendo por qué nunca lo utilizaron, especialmente con la fuerza. Si alguien es tan poderoso con la fuerza, y vamos a hablar de, ni siquiera en las precuelas los Jedi son tan poderosos con la fuerza, porque incluso ahí Yoda tiene problemas levantando un montón de piedras que caen en el episodio 2, así que no, no son tan buenos. Creo que recién con las series de Clone Wars y Rebels y después con el juego de Force Unleashed y todo esto de Starkiller, y especialmente ahora con las películas nuevas de Star Wars con Rey y demás, que los Jedi y otros de repente son mega poderosos y pueden hacer lo que sea con la fuerza. Eso es como que en las horas no. ¿Y por qué? ¿Pero por qué no lo hacían? Porque si sos tan bueno con la fuerza, ¿qué te impide quitarle un pedacito, algo, adentro del sable láser que lo inhabilite? Algo, hay un chip, algo ahí que si lo sacás seguro deja de andar. ¿Por qué no lo hace ningún Jedi o un Sith? Digo, si ir contra el sable es tan fácil, digamos, vamos a empezar todos a pensar cosas, ¿no? Ahora, más te pones a pensar estas cosas y menos sentido tienen estas historias, más las estupidizás. Cuestión que este Sith tiene un casco tipo magnito que no solamente impide que alguien le pegue con un sable láser porque estará hecho con algún material tipo el adamantium de Star Wars. Tiene un nombre, seguro existe, siempre todos los universos tienen un metal que es el mejor de todos. Tolkien tenía su mithril, George Martin tiene su acero valyrio, bueno, Marvel tiene el adamantium y el vibranium y DC no me acuerdo qué metal tenía, pero todos tienen uno que es zarpado. Bueno, acá debe existir uno que no es mencionado en las originales ni en las precuelas, pero existe seguro y seguro que te defiende contra sable láser. Ahora, debe ser un material súper raro en el universo como para evitar que todos anden con eso, ¿no? Porque terminarían siendo, en vez de lo que intentan representar los Jedi, que son a los samuráis, terminarían siendo todos caballeros medievales, ¿no? Con armadura de metal y la espada láser. Cuestión que este casco no solamente impide que le peguen con un sable láser, sino que a su vez impide que usan la fuerza. De nuevo, es como magnito, es genial. No sé cómo nadie lo pensó antes igual, ¿eh? Tampoco es como que los Jedi usaran trucos mentales mientras pelearan. Yo, igual, mi memoria me falla, pero recuerdo que hoy Wan decía que los trucos mentales servían solamente en los más lentos de mente, la gente más boluda. Y esto no solamente en los originales, ¿eh? En el episodio 1, en La amenaza fantasma, Watto es inmune a los trucos mentales de Qui-Gon. Que a todo esto, dato de color, Qui-Gon quería robarle las partes a Watto haciéndole un truco mental para que aceptara plata que a él no le sirve para nada. Es como si yo fuera a España, llevara pesos argentinos, fuera con un vendedor de autos, de partes de autos, necesito una batería nueva. Y el tipo me dice, vale 3.000 euros. No sé cuánto vale una batería en auto en España hoy. Vale 3.000 euros la batería de auto. Y yo le digo, bueno, acá tengo 5.000 pesos. No, no me sirven, me dice. Bueno, pero es lo que tengo. Y le hago el truquito. Intento, ¿qué estoy intentando? Estoy intentando cagarlo, porque al tipo los pesos no le sirven. Por más que le esté pagando, no le sirve. Eso es lo que estaba haciendo Qui-Gon con Watto. Quería cagarlo. ¿Por qué no buscó a otro que vendiera las partes? No sé, Watto dice, yo soy el único que vende esto, te lo puedo asegurar. Pero también fue el primero al que fueron. Y es un vendedor de partes usadas. No importa la amenaza fantasma. ¿Por qué estoy criticando a la amenaza fantasma en otro video? Cuestión que tiene que escapar el pibe. ¿Cómo se llama? Bueno, en la forma americana no. Tiene que llevarse a Uya porque ella es la civil. Entonces se van corriendo con ella. El tipo va con el sablarcel encendido por todo el bosque. Hasta acá todo bien. No sé para qué necesita el sablarcel encendido. Más allá de que, si yo te estoy persiguiendo y veo la luz amarilla por todos lados en la oscuridad, sé dónde estás, así que no es muy inteligente. Y no debe ser muy cómodo correr en un bosque a oscuras con un sablarcel. Porque cualquier cosa que te tropieces, que te enganches con lo que sea, eso te corta. Pero bueno, igual yo no soy un Jedi. Así que no lo sé. Cuestión que escuchan a lo lejos a Jackie, la X-23, gritando de dolor. Pues está peleando con May. Tiene un sablarcel, pero nunca lo usa. No sé por qué. En fin. La escuchan a lo lejos y Uya dice, tenemos que volver. Y este tipo, el afroamericano, le dice, no. Jackie es una Jedi. Es una padawan, pero no importa. Es una Jedi. Ella puede cuidarse de sí misma. Tú no. Jackie es una Jedi. Ella puede cuidarse de sí misma. Todos los otros eran caballeros Jedi. No sé si había algún maestro Jedi. Y todos murieron. Todos. ¿Por qué este tipo cree que una padawan, una aprendiz, va a irle mejor que a los demás? Aparte me encanta que este tipo siempre sigue órdenes. Es un soldadito el chabón. Yo pensé que tenían un poco más de autonomía los Jedi, pero no. Aparentemente son así cuadrados. Aún así, a su favor voy a decir que esta padawan es bastante mejor que todos los otros Jedi. No solamente pelea mejor contra May y le gana. Sino que después pelea muy bien contra el Sith que nadie podía ganarle. Y ella se lo banca en varias escenas. Bancar en argentino se lo aguanta. Lo resiste. Pero bueno, es una de las personajes principales. Una de las chicas aparte. Así que en la lógica de Diacolite y de Kathleen Kennedy y de Leslie Hedland, ella obviamente no iba a perder tan fácil. Aparte pelea con los dos sables y la reda. Es genial. Y a todo esto, muy decepcionado que el sable de Calpaca, Alpaca, el Wookiee. Yo pensé que el sable iba a medir un metro cincuenta largo o dos metros porque un Wookiee es alto. Entonces, si Yoda tenía un sable de bebé hecho a su medida para pelear más cómodo. ¿Por qué el Wookiee que es más alto no tiene un sable más largo? Y aparte, las manos de los Wookiees no son peludas. Eso es incómodo para un Wookiee pelear con un sable de hacer. No te podés cortar. Kit Fisto tiene unos tentáculos que se mueven así cuando pelea. Así que tampoco debería ser cómodo. Pero bueno. Bueno, cuestión que la pelea, todo este episodio es pelea. Así que está bueno. Es entretenido. Es estúpido, pero es entretenido. Y acá en la mejor parte, Jeremy Janz. Quien no conozca a Jeremy Janz es este reviewer. Una vez me dijeron que me estaba copiando a Jeremy Janz. Es un youtuber que yo sigo mucho. Pero voy a ser lo más honesto posible. Siempre me limito a ver reviews de otros youtubers que yo sigo después de hacer la mía. Porque sé que ellos la hacen mucho mejor que yo. Mucho mejor. Tienen mucha más experiencia. Y no quiero contaminar mi idea del capítulo. Entonces lo veo después. Porque sé que me terminaría copiando algunas cosas. Bueno, Jeremy Janz. Y esto me hubiera encantado decirlo a mí en el video anterior. Pero no lo hice. Él dijo que era obvio quién era el Sith. Y era el Ezra Miller. Darth Ezra. O ¿cómo lo llamaron en otro? Smilo Ren. Genial. Bueno, él dijo. Es este. Es obvio que es este. Y yo viendo la review del chabón dije. Es verdad. Es él. Yo pensaba que era una de las brujas. No sé por qué. Pero bueno. Me equivoqué. Él le pegó. Y el chabón. Cuando Soul le dice quién eres. Qué eres. Le pregunta. Porque dice. Eres un Jedi. Pero no eres un Jedi. Como que se olvidaron lo que es un Sith. Pero bueno. Por otro lado. Que Adi Mundi dijo que. Aunque él apareció en el capítulo anterior. No lo mencioné. Porque honestamente. No creí que ese era Ki Adi Mundi. Pensé que era otro de la especie de Ki Adi Mundi. Y listo. Pero no. Es Ki Adi Mundi. Entonces. ¿Por qué Ki Adi Mundi después no se acuerda. De que pelearon contra un tipo con sable rojo? Él no está en la pelea. Pero le habrán informado después. ¿Asumo? Bueno. Cuestión. Que la revelación. De que el chabón es un Sith. Que Smilo Ren es un Sith. Dice algo así como. No soy nada. En particular. Pero creo que. Pero el Jedi como tú. Me llamó. Sith. Y le pone la menos onda posible. Es muy parecido. A lo que pasó con esta escena. De otra serie muy mala. Si les gusta lo que estoy diciendo hasta acá. Y quieren dejarle un like al video. Se los reagradezco. Es gratis para ustedes. A mí me ayuda un montón. Y si todavía no se suscribieron. Y les gusta mi estilo. Les gusta el canal. Tenle a suscribirse. También es gratis. Y porque lo pidió este usuario. Acá va otro gol dedicado. Rosales que juega con la marca de Barraza. Barraza quiere pasarla. Tiene Rosales. Engancha a Rosales. Rosales le pega al arco. ¡Bonazo! Bueno. Cuestión que este es el mejor episodio de la serie hasta ahora. Cinco episodios. La vara estaba increíblemente baja. Nivel subsuelo. Así que no es tan difícil ser el mejor episodio. Está lleno de problemas el episodio. Pero. Le voy a dar la derecha de que. Matan a todos. Me sorprendió porque. May queda viva. El Sith queda vivo. Ouyas sigue viva. Soul sigue vivo. Ya mataron a los otros Jedi que tenían que matar. Mataron a todos los Jedi de este capítulo. Incluido estos dos que se supone que eran personajes muy principales y estaban desarrollando. A menos que aparezcan vivos después. Bueno. El afroamericano me parece que no. Ni en Star Wars. Que te quiebren el cuello. Sobrevivís. Ahora. Me sorprendió lo de X-23. Y creo que para asegurarse de que esta vez se murió. Le clavó tres veces el sable en el cuerpo. En tres lugares distintos. Así Lucas Filmos está diciendo. Escuchamos las críticas de todas estas veces en las que. Le clavaron el sable a alguien en estas series. Y nadie se moría. Bueno. Esta vez. Esta vez se murió. Creo. ¿No? Estoy 100% seguro. Ni apostaría por eso porque sigue siendo Disney. Ahora. Bueno. La pelea entre Soul y el Sith. Se da largo. Es un poco interminable. Y lo tiene ahí. Soul lo tiene al Sith. Y lo va a matar. Y Osha lo interrumpe. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué Osha no quiere que Soul lo mate? Me siento pesado hoy. Creo que comí un montón. Tengo una papada chicos. Miren. Es un montón. Es un montón. Bueno. Cuestión que mientras Soul no lo está matando. Porque es un tipo desarmado. Y los Jedi no matan gente desarmada. Osha tarda mucho en hacer las cosas que tiene que hacer. Y el plan de esta piba. Es usar la luz. Para atraer a las bestias del bosque. Que me encanta porque. Antes estaban corriendo ella. Y el afroamericano por el bosque. Y ya le hice apagar el cel láser. Porque vas a atraer a las criaturas estas. Y después movámonos más lento. Hasta ese momento venían corriendo. Con el sable láser encendido. Y no pasó absolutamente nada. Una forma narrativa. Más inteligente de hacer eso. Es que los ataque alguien. Y por eso tengan que apagar el sable. No simplemente que de la nada. Se les ocurre que lo que están haciendo está mal. Pese a que no está dando resultados negativos. Bueno. Eso le da la idea a ella. De atacar al tipo. Con los monstruos. O sea. Matarlo con el sable láser. Está mal. Porque está desarmado. Pero ponerle una luz que atraiga a un montón de criaturas. Que lo quieran comer. Eso está bien. Porque técnicamente no lo estás haciendo vos. Está buenísimo. Es una gimnasia mental como para romper tus propias reglas. Bueno. El malo se olvida que puede usar la fuerza. Y que la viene usando hasta ahora. Porque nunca decide sacarse la luz con la fuerza. Él se deja llevar por las criaturas. Y empieza a pelear en el laberio y demás. Obviamente no se murió. Creo que nadie está esperando que se muriera. Previamente. Oya había incapacitado a la hermana. Con la pistola aturdidora. Pero la hermana se levanta. Y usa el arma para incapacitar a Soul. Él se queda un poco más de tiempo incapacitado que May. Así que no sé bien cómo funciona esa pistola. Y después tenemos el reencuentro entre las dos gemelas. Es un poco bizarro como está escrito. La pobre chica no actúa bien de una. No va a actuar bien de las dos. Y no va a actuar bien de las dos al mismo tiempo. Lo cual lo hace peor. Y ahí Oya le recrimina. Que May mató a todos con el incendio. Yo pensé que acá May iba a decir algo tipo plan revelación. De yo no fui. Te mintieron. Yo no fui. Pero no. Le dice que le lavaron la cabeza. Pero no dice por qué. Ni después justifica que él ya no lo hizo. Así que yo tengo que entender que May tiene esquizofrenia. Y es una sociópata, psicópata, asesina serial. Y tiene todos los defectos de este tipo de personas. Y algún que otro problema mental extra. O los guionistas no saben qué están escribiendo. Cuestión que Oya se niega a ir con ella. La otra la empuja en plan Dragon Ball o Avatar. Oya se va. No tan rápido. La verdad no es que como que la empuja un montón. Pero aparece desmayada en el suelo. No contra una piedra en el suelo. Y ahí May agarra un sal láser amarillo. Hace así. Lo pone acá. Tipo. Me imaginen que tengo un pelo más largo. Y se lo corta con el sal láser. Lo cual es increíblemente peligroso. Porque haciendo así te cortas media cabeza. Pero bueno. A ella le funciona. Y yo no entendí bien por qué. Yo pensé al principio que se estaba cortando el pelo. Para diferenciarse de la hermana. Porque tiene el mismo pelo. Pero no. Después aparece ella. Donde está Soul. Que se despierta. Y obviamente es May. Pero es re obvio que es May. Ni siquiera lo intentan ocultar. Entonces se va a ella May. Haciéndose pasar por Oya. Se va con Soul. Y entonces ahí entendí. Y se cortó el pelo para parecerse a la hermana. Pero ya tienen el mismo pelo. Cuestión. Que se van a ir ellos juntos. Aparte Soul me encanta. Se va caminando todo tranca el tipo. O sea sí. Se lo ve triste. Enojado. Pero como que bueno. Fue. Hay que irse. Y el malo. Obviamente sobrevivió. Se va a llevar a Oya con él. Así que sí. El mejor episodio hasta ahora. Está lleno de problemas. Es un desastre atrás de otro. Nada. Tiene mucho sentido. Pero. Pero. Me pareció muy valiente eliminar casi todo tu cast. Y quedarte con las dos peores. El villano que quiere ser libre. Libre soy. Libre soy. Valiente pero estúpido. La última vez les pregunté. Qué color de sable les gustaría tener. Me gustó leer sus respuestas. Había varios que compartían la sintonía con el color verde. Ahora me gustaría preguntarles. Qué nave del universo Star Wars les gustaría tener ustedes. O ser el piloto de. Ya sea una de las naves que existan. O una de las naves que aparezcan en otros medios que yo no conozco. No importa. Díganlo en los comentarios. Les agradezco un montón por haber visto el video. Y por haberle dado like. Si le dieron like. Les agradezco mucho a los miembros del canal por seguir aportando. Y si viven en Argentina y quieren ayudarme con un pago. Para ir al cine o algo así. No me voy a hacer rico. Pero acá tengo mi cafecito. Les recomiendo la review del último capítulo de Diacolay. Tuvo comentarios muy interesantes. Y nos estaremos viendo con el próximo video. Corte.